¿Cómo vas a estudiar y trabajar? Es muy gracioso cuando al principio comentas en tu entorno que vas a empezar a estudiar, cómo estás trabajando, pues mucha gente te dice que es imposible, que no vas a poder hacerlo porque es muy difícil estudiar y trabajar. Pero según vas consiguiendo, vas aprobando asignaturas, van viendo que pones mucho interés, que estás aprendiendo mucho, te van preguntando cómo funciona, se interesan ya a nivel de, oye, a lo mejor yo también podría hacerlo. Entonces ahora mismo, por ejemplo, tengo una compañera de trabajo, una amiga, que está haciendo su segunda carrera en la UOC, porque ven que tiene éxito y que realmente funciona. Hombre, anécdotas muchas, ¿no? Desde mandar las PECs de asignaturas equivocadas, desde la PEC de no sé qué y mandarla de no sé qué otra cosa, y que el profesor al día siguiente te diga, hola, ¿me has mandado algo que no toca? Perdón. Y a veces se puede corregir. Llevarme el portátil de viaje, viajo bastante, llevarme el portátil de viaje y lo mismo, levantarme temprano en un hotel nadie sabe dónde y ponerme a hacer una PEC de nadie sabe qué. Y en casa una cosa que me encantaba, esto que te decía antes de que me despierto temprano, desde mi casa se ve el amanecer, subo a la ventana, me pongo a hacer las PECs y veo el amanecer. Es fantástico. Las últimas asignaturas que hice, que eran de evaluación final de examen, fue curioso porque fui de 33 semanas de embarazo y, claro, era curioso que cuando iba a hacer los exámenes todo el mundo estaba pendiente de mí, pues con una barriga muy grande, dándome aire y, claro, decían, esta chica se va a poner de parto. Era curioso la gente cómo se fijan esas cosas y lo curioso que es, pero fue una anécdota un poco curiosa, que no es lo habitual. El hecho de que he hecho un año viviendo en Inglaterra haciendo a la vez el servicio voluntario europeo con un proyecto muy interesante en el sur de Inglaterra y otro año lo he hecho en Berlín, y eso ha hecho que todo el proceso de aprendizaje se vincule a experiencias que he tenido muy distintas viviendo en Inglaterra y, a la vez, no sé, ha hecho que sea un aprendizaje bastante distinto en el sentido de cómo lo vinculas a las experiencias diferentes que puedas tener en Inglaterra, en Alemania, en Berlín. Creo que ha sido lo más llamativo de estos dos años de doctorado.